Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, los efectos de la tormenta tropical, VAD no perdonaron a las calles de Hermosillo durante su paso por la ciudad. Audio, en el centro de la capital sonorense, en las calles Guerrero y Colosio, una laguna artificial se formó como consecuencia de la precipitación intermitente que se presentó desde la noche del jueves. La dimensión era tal, que algunos locatarios creyeron que se trataba de una fuga, ya que el agua no bajaba de nivel aunque en las primeras horas del día sábado no se habían registrado lluvias en la ciudad. Sin embargo, esto no detuvo a los vendedores ambulantes que se situaron en la calle colocando sus unidades móviles de venta sobre los charcos de agua para poder seguir trabajando. Esta fue solo una de las lagunas artificiales que se formaron alrededor de la ciudad en donde, debido a la mala condición de las calles, el agua se estancó. EXPAGEVJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta